Buenas tardes, en primera instancia como siempre lo hacemos, agradecemos a Dios por regalarnos este sol, aunque hoy teníamos techo, a todos ustedes por acompañarnos, a toda la gente que trabajó para que esto efectivamente se convierta en una realidad, a Gabriela Besco, a todos y a cada uno de los que trabajaron aquí, al personal municipal, y es una muestra clara de que con la obra pública generamos trabajo y esa es una profunda satisfacción que tenemos los sancarlinos en nuestra gestión. Y la prueba más evidente, más allá de otras que tenemos, los invito a que recorran tres cuadras de aquí, que esta semana comenzamos a construir nuevas viviendas dentro de nuestro programa municipal de hábitat, con nuestros propios recursos, y vean cuánto mano de obra se utiliza en forma directa y en forma indirecta. Gracias a todos, absolutamente a todos, los que han desfilado por esta asociación vecinal desde hace treinta y pico de años, todos han dejado su marca, su huella, algunos con más éxitos que otros, con altibajos, como bien decía Marcos, pero en los inicios de esto estuvimos presentes. Y bien decía Marcos, entre tantos que han trabajado por esto, sintetizo en un nombre, el de Celso Gamba, todos los que han aportado para que esto sea posible. Y tener la satisfacción después de más de 20 años, tener la alegría de poder estar compartiendo este final, en esta etapa al menos, para que pueda utilizarse y que esté a disposición no solamente del barrio, sino de toda la comunidad, tal cual es el compromiso que asumimos en forma conjunta con la gente de la vecinal. Y bien decía Marcos, que nos habíamos comprometido con ellos a llevar adelante esto, y lo hicimos, y no lo comenzamos antes de ninguna elección, y Marcos lo sabe porque se lo dije, vamos a dejar que pasen las elecciones para que no se mezcle con nada. Nosotros hacemos política, gestionamos, llevamos adelante, obras, acciones, para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones, y esta es una prueba de ello. Pero el convertir en realidad esto nos llena de satisfacción. Y sobre todo porque necesariamente sabemos que este es un lugar que va a estar a disposición de toda la comunidad, y que tenemos que usarlo, que tenemos que cuidarlo, porque en definitiva lo hemos hecho entre todos. Y este lugar que hoy está así, quienes viven aquí, quienes han trabajado en la vecinal saben que hace 7 meses no estaba así. Y en ese tiempo lo convertimos en lo que hoy se ve. Porque hay muchas cosas que se hicieron y que tal vez no se ven. Desde levantar paredes, desde cambiar los portones, desde hacer las cabreadas y los refuerzos, para que puedan realmente sostener el techo y posteriormente todo el cerramiento con las ventanas, las canaletas y todo lo que hemos concretado en estos tan solo 7 meses. Y con recursos propios de todos los sancarlinos. Esa es la satisfacción más enorme que tenemos. Queremos instar a todos quienes conforman esta vecinal y el barrio a sumarse a trabajar para que puedan seguir generando acciones que justifiquen el crecimiento, porque en definitiva va a ser el crecimiento de todos. Felicitaciones a seguir trabajando y ojalá que esto sea el símbolo de la unión, no solamente de este barrio, sino de toda la comunidad, porque sé que para nosotros, para mí particularmente, pero estoy seguro que para toda la comunidad sancarolina, hoy es un día de orgullo, de satisfacción y de alegría. Gracias por acompañarnos.